Sujetos asaltaron una bodega de expendio de cerveza en Puyos, en la provincia de Pastaza. Los zampones sometieron al encargado del lugar con una pistola y la policía está investigando este hecho. Pasadas las 22 horas, dos delincuentes asaltaron un local de venta de cervezas. El encargado se encontraba solo cuando ingresan al negocio y amenazándolo con un arma de fuego, proceden a robarle, para luego abandonar el lugar con rumbo desconocido. Esto sucedió en la urbanización La Florida. El local se ubica a una cuadra de la vía a la parroquia Tarqui, en un lugar periférico al sur de Puyo. Ya tenemos el video que es la parte fundamental, en este caso la evidencia o prueba que se tiene, que se está materializando a través de todos los procesos investigativos. Sobre varias líneas investigativas trabaja el personal policial, tratando de determinar si el móvil fue el robar de manera violenta o hay otras razones detrás de la acción delictiva. Con la observación del caso, que tenemos tres líneas investigativas abiertas en estos casos. Este suceso se registra cuando se han intensificado los controles combinados entre policías y militares, en una acción antidelincuencial que pretende devolver la seguridad a esta provincia amazónica. Informó Edwin Fernández. Gracias.